Es una modalidad, o puede ser una modalidad, de los secuestros virtuales. Hay gente que llama, al azar, digamos, seguramente, pero bueno, con alguna mínima información que obtienen de las redes sociales, haciéndose pasar normalmente por el nieto o algún familiar cercano. ¿Por Facebook, por ejemplo? ¿Por Facebook? Sí, sí, por Facebook, seguramente. Y entonces, en base a eso, le hacen, le relatan que los padres, generalmente, o sea, los hijos de estas personas a las que llaman, que están en el banco porque los dólares que tienen han perdido su valor o van a perder su valor por un cambio de serie, y que para ellos es necesario que vayan al banco para resellarlos o para entregarles nuevos billetes, y que hay que hacerlo con premura porque vence ese día. Que sus padres ya están en el banco, ya los están esperando, y que mandan a alguien de confianza a buscarlos para llevarlos. De esta manera se aseguran que, obviamente, que al estar en el banco no pueden mantener comunicación con esta gente, por obvias razones, no se pueden usar celulares. Y, por otra parte, en este sentido, la gente que llama es muy hábil en convencer a la gente de ser quienes dicen ser que están llamando y convencerlos de salir. Luego, una vez que esta gente sale y aborda el auto, que es gente bien vestida, la que los va a buscar, no despiertan sospechas con autos buenos, se produce el robo dentro del auto y, bueno, obviamente después abandonan a la persona. Exactamente el mismo modelo, como comentas, se ha repetido más de una oportunidad. Sí, se ha repetido más de una oportunidad. En algún caso han sido montos cuantiosos, porque, bueno, obviamente... Todos acá en Bahía, ¿no? Todos en Bahía, sí, sí, sí. Una modalidad que en Bahía no la teníamos, no la conocíamos, inclusive, que existiera. Pero esto, ¿ya podemos hablar de algún trabajo previo, alguna investigación que sea mínima, pero previa al suceso en particular? Sí, alguna investigación mínima hay y seguramente, bueno, en ese caso ayudan mucho las redes sociales, ayudan lamentablemente a los malhechores las redes sociales, porque, digamos, sin querer, la gente deja un montón de datos en esas redes, ¿no? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus nietos? ¿Sus abuelos? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Claro. Doctor, ¿que las víctimas hablan de un auto en particular? ¿Alguno lo pudo describir? Sí, sí, sí. En algún caso tenemos una descripción, no solamente la descripción, sino hasta el número de patente del auto, es un auto que no pertenece a la zona de Bahía Blanca, tiene radicación en otra provincia, y bueno, se está tratando de llegar mínimamente a los autores, que entendemos que no son tampoco de Bahía Blanca, digamos, creemos que no son de Bahía Blanca, sino que, digamos, tendrán alguna pata local, digamos, como decimos nosotros, algún cómplice local, pero no son de Bahía Blanca. Claro, y efectivizar el robo en si habrían utilizado algún arma de fuego en estos casos en el interior del auto. No, 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 simplemente violencia, simplemente violencia, digamos, aferrando a las personas mediante fuerzas físicas, en los tres casos han sido víctimas de edad, digamos. Personas mayores. Personas mayores, efectivamente. ¿Y qué se sabe de las personas? ¿Cuántas serían aproximadamente las que están buscando? Nosotros estamos de... Y al menos hay cuatro, al menos cuatro personas. ¿Relativamente jóvenes? Relativamente jóvenes, bien vestidos, por eso les decía, son gente bien vestida, no despiertan sospechas, en general, alguno con traje. Es decir, realmente no parecen malhechores, digamos, de los típicos a los que podemos estar acostumbrados por la televisión o por... Gracias.